La Anguila Eléctrica Oh, hola amigos. Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Mira esto, Hero. Es un barco que hice con hojas. Ahora, vamos a probarlo. Hmm, se ve muy solitario. Ya sé. Haré un bote para ti, Hero. Listo. Ahora haremos una competencia. Empezamos a soplar a los botes a la cuenta de tres. ¿Listo, Hero? Uno, dos, tres. ¡Ah! ¿Será una clase de serpiente? Debimos molestarla con la competencia. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Hola, Katie. ¿Descubriste algo? Hola, Leo. El animal que encontraste es una anguila eléctrica. ¿Anguila eléctrica? ¿Puede hacer electricidad? Claro que sí. La anguila eléctrica es una clase de pez que usa la electricidad para atacar a sus presas y para defenderse de los depredadores. La anguila eléctrica puede producir electricidad porque tiene órganos especiales que le permiten almacenarla, como las baterías. ¡Qué habilidad tan interesante! ¿Para qué más usa la anguila eléctrica su electricidad? La anguila eléctrica no ve bien, así que usa la electricidad para sentir su entorno y encontrar presas. La anguila eléctrica lo logra al soltar pequeñas descargas eléctricas que usa como radar. ¡Ya veo! ¿Qué clase de comida comen las anguilas eléctricas? Las anguilas eléctricas comen animales marinos, peces, cangrejos y camarones. Algunas también comen animales pequeños, como ranas y aves. Las anguilas eléctricas viven en Sudamérica, donde se encuentran en los ríos del Amazonas y el Orinoco. Hmm, es muy peligroso que los peces del estanque vivan con la anguila eléctrica. Será mejor que la llevemos de vuelta a su hogar. ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! ¡Apájate! ¡Casi llegamos! ¡Apájate! ¡Es un monstruo de río! No es un monstruo de río, Leo. ¡Es una anaconda! Las anacondas son las serpientes más grandes del mundo. Y también tienen un gran apetito y cazan todo lo que pueden comer. ¡Se está enrollando en el flotador! La anaconda ha de creer que el Jeep es comida. ¡No, Hero! ¡La anaconda podría comerte! ¡Hay que pedirle a la anguila eléctrica que nos ayude! ¡Puede electrocutar a la anaconda para ahuyentarla! ¡Ten cuidado, Katie! ¡Estos guantes de plástico me protegen de la electricidad de la anguila! ¡Debo asegurarme de no tocar el agua con mi piel! ¡La anguila eléctrica está muy pesada! ¡Te ayudaré, Katie! ¡Allá va! ¡La anguila eléctrica tocó a la anaconda! ¡Ah! ¡Y ya soltó el flotador! ¡Pongamos a la anguila de vuelta en la pecera y salgamos de aquí! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa de la anguila eléctrica! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! Encontramos una anguila eléctrica en el jardín Aprendimos que las anguilas producen electricidad para atacar a sus presas y atacar a sus depredadores También aprendimos que las anguilas eléctricas viven en los ríos del Amazonas y el Orinoco Así que fuimos al río Orinoco y llevamos a la anguila eléctrica a casa ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡La mantarraya de arrecife! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior Y él es mi perro Hero ¡Mira mi cometa! ¡Vuela como una gran ave en el cielo! ¡Ups! ¡El viento tiró mi cometa! ¡Espérame, Hero! ¡Encontraste mi cometa, Hero! ¡Mira! ¡Es una pecera! ¡Mira esto! ¡Hay un animal nadando ahí! ¡Qué animal tan extraño! ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Hola Katie, ¿descubriste algo? Justo a tiempo, Leo El animal que encontraste es una mantarraya Y solo hay dos tipos de mantarrayas Y esta es una mantarraya de arrecife La mantarraya de arrecife es la más pequeña de las dos Pero la mantarraya adulta puede llegar a medir hasta 5 metros ¡Guau! ¡Es muy grande! Pero la mantarraya que encontramos es mucho más pequeña que eso Porque puede ser una mantarraya de arrecife bebé, Leo Las mantarrayas de arrecife recién nacidas miden casi un metro de ancho Las mantarrayas de arrecife se encuentran en las costas de aguas cálidas y tropicales De los océanos Índico y Pacífico ¡Ya veo! ¿Y qué comen las mantarrayas de arrecife? Las mantarrayas de arrecife son comedoras filtro Solo abren la boca cuando nadan Y comen los pequeños animales del agua Como camarones y krill Las mantarrayas de arrecife son criaturas independientes Después de nacer, las mantarrayas bebés, llamadas crías No reciben ningún cuidado de sus padres Entonces la mantarraya bebé no tiene que volver con su madre Pero la pecera en el jardín es muy pequeña para que viva ahí Hay que llevar a la mantarraya de arrecife al océano ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Oye, mira Hay unas criaturas flotando en el mar Son medusas de mar Las medusas de mar son animales marinos que nadan en el océano Tortugas y peces grandes las cazan para comer Hay muchas medusas Oye, ¿qué es eso de allá? Es el explorador Rocky Y está rodeado de muchas medusas Eso debe ser un grupo de medusas Un grupo de medusas Es cuando un gran número de medusas del mar aparece de pronto Explorador Rocky, ¿estás bien? Hola, Leo Estoy atascado entre un grupo de medusas Si conduzco mi jet ski Entonces podría lastimarlas Así que no tengo a dónde ir Tranquilo, explorador Rocky Te ayudaremos Tengo un plan Primero, hay que acercarnos Ahora, Katie Hero Necesito que me den sus mochilas ¿Quieres usar las hélices? Gran plan, hermano Muy bien, aquí voy Hola, explorador Junior Ten, explorador Rocky ¿Puedes usar esto para volar al jeep? Gracias, Leo Hola, explorador Rocky Gracias, exploradores Junior Me alegra mucho haber salido de esa situación con las medusas De nada, explorador Rocky ¡Lo logramos! Encontramos una casa para la mantarraya de arrecife ¡Excelente! Hoy encontramos una cría de mantarraya en el jardín Aprendimos que las mantarrayas de arrecife Viven en las costas de los océanos Índico y Pacífico Y que les gusta vivir solas en los arrecifes de corales Así que fuimos a un arrecife de coral y le encontramos una casa nueva Muy bien hecho, niños ¡Lo lograron! Son unos exploradores grandiosos El pez Luna Hola, amigos Me llamo Leo Y soy un explorador Junior Y él es mi perro, Hero Mira, Hero Es un hermoso día Tomemos el sol Esto es vida, Hero ¡Explorador Rocky! Hola, explorador Junior ¿Qué es lo que tienes en tu camión, explorador Rocky? Es un pez conocido como Luna Lo voy a regresar de nuevo al océano Oh, discúlpame, Leo Habla el explorador Rocky ¡Oh, vaya! Iré allá inmediatamente Tengo que rescatar a un elefante que por desgracia cayó en una trampa ¿Ustedes pueden ayudarme a regresar al pez Luna de vuelta a su hogar? Sí, sí, puedo Pero, ¿en dónde vive el pez Luna? ¡Gracias, Leo! ¡Te llamaré después! ¡Explorador Rocky, espera! ¿En dónde vive el pez Luna? ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora Junior ¡Sonríe, pez! Hola, Katie ¿Qué descubriste sobre el pez Luna? Hola, Leo Al pez Luna también se le conoce como uno de los peces más grandes Y su nombre científico es Mola Mola La palabra Mola es la palabra en latín para rueda de molino La piedra del molino es una piedra circular que sirve para moler granos El pez Luna sí parece una rueda de molino ¿Es pesado como ellas? Un pez Luna adulto puede pesar más de 2,000 kilogramos Y puede llegar a medir hasta 4 metros Pero tiene una boca muy pequeña para un pez de su tamaño El pez Luna come pequeños peces y calamares Pero su comida favorita son las medusas Las medusas son peligrosas Pero los peces Luna son de los pocos animales que pueden comer medusas sin salir lastimados ¡Guau! ¡Es asombroso! Pero el explorador Rocky quiere que lo regresemos a su casa ¿En dónde es? Bueno, el pez Luna es conocido como un pez tropical Porque vive en las aguas cálidas de todos los océanos tropicales del mundo Hmm... Tenemos que regresar al pez Luna de vuelta a las aguas tropicales ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! ¡Este parece un buen lugar para dejar al pez Luna! ¡Adiós, pez Luna! ¡Ve a nadar y a buscar a tus amigos! ¡Mira! ¡El pez Luna está tomando el sol! ¡Oh, no! ¡Las gaviotas molestan al pez Luna! ¡Vamos a espantarlas! ¡Shu, gaviotas! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Llegaron más gaviotas! Lancemos pedazos de pan Eso podría distraer a las gaviotas ¡Sí, hay que intentarlo! ¡No funciona! ¡Kate y Hero, vamos a usar las hélices para ahuyentar a las gaviotas! ¡Explorador Rocky! ¡No asusten a las gaviotas, Exploradores Junior! ¡Ayudan al pez Luna! Además de los peces pequeños, el pez Luna le pide ayuda a las gaviotas para quitarse los parásitos del cuerpo ¡Entonces no molestemos más a las gaviotas! ¡Adiós, pez Luna! ¡Lo logramos! ¡Encontramos medusas para que el pez Luna coma! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! El explorador Rocky dejó un pez Luna en el jardín Aprendimos que los peces pequeños y gaviotas terminan con los parásitos que viven en los peces Luna Y que las medusas son la comida favorita del pez Luna Así que regresamos al pez Luna de vuelta al océano donde puede comer muchas medusas ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! El tiburón martillo común ¡Ah! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo Y soy un explorador junior Y él es mi perro Hero ¡Oh! ¡Esto! Encontré un caracol en la playa Tengo toda esta caja llena de caracoles Si pones el caracol en tu oreja ¡Escucharás el mar! ¡Ven! ¡Escucha! ¡Se escucha el sonido del mar, ¿verdad? ¿Qué pasa, Hero? Creo que hay algo debajo de estos caparazones ¡Es un pez! ¡Mira la forma de su cabeza! ¡Qué raro! ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Hola, Katie ¿Encontraste más información sobre el pez? Hola, Leo Claro que sí El pez que encontraste en realidad Es su joven tiburón martillo común El tiburón se llama así Por la extraña forma de su cabeza Que parece un martillo La cabeza del tiburón le ayuda a encontrar comida Hay unos órganos especiales sensoriales En toda la cabeza del tiburón martillo Estos órganos le ayudan al tiburón a encontrar señales eléctricas Que emiten los animales submarinos ¡Guau! ¡Como un radar! ¿Y qué animales suele comer el tiburón martillo común? Los tiburones martillo comen peces Como sardinas y arenque Y a veces animales como calamares y pulpos Los tiburones martillo grandes hasta comen tiburones pequeños Pero como el tiburón que encontraste es joven Prefiere comer peces pequeños y camarones Por cierto, los tiburones martillo viven en las aguas tibias y tropicales Del océano Atlántico, Pacífico e Índico El estanque del jardín no es tan grande para que nade un tiburón Hay que regresar al tiburón a su hogar en el océano ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora, es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora, es De divertirse y aprender Uno, dos, hora, es De divertirse y aprender ¿Qué pasa, Hero? Oye, ¿a dónde se fue el tiburón? Lo voy a buscar Ya encontré al tiburón martillo Está cazando camarones bajo el agua ¡Oh, no! Atraparon al tiburón con la red La red debe ser de ese barco de allá Creo que es un barco camaronero ¿Qué es un barco camaronero? Un barco camaronero Es un barco diseñado para pescar camarones Por desgracia, otros animales marinos A veces se enredan en las redes por accidente A este tipo de pesca se les llama captura accesoria Salvemos a nuestro amigo de ser captura accesoria Katie y Hero Quédense aquí cuidando el jeep, ¿sí? ¿Tú qué piensas, Hero? ¿Crees que Leo deba divertirse solo? ¡Uf, estuvo cerca! Gracias, Katie y Hero No lo hubiera logrado sin ustedes No hay problema, Leo En realidad fue la idea de Hero Lo logramos Hallamos el hogar del tiburón martillo joven ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí, Hurra! Encontramos un tiburón martillo joven en nuestro jardín Aprendimos que los tiburones martillo comunes Vienen de las aguas tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico Así que fuimos al océano Y dejamos al joven tiburón en su hogar ¡Muy bien, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡La horca! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo Y soy un explorador junior Y él es mi perro, Hero Mira mi grabadora digital de voz, Hero Estoy grabando el canto de las aves ¿Escuchas eso? Ese fue el primer canto que grabé Creo que es un gorrión ¡Vayamos a grabar más aves! ¡Escucha! ¡Es otra ave! ¡Qué hermosa canción está cantando! ¿Oíste eso, Hero? Jamás había escuchado ese sonido ¿Qué ave lo habrá hecho? ¡Vamos a investigar! ¿Qué pasa, Hero? ¡Wow! ¡Hola, exploradores junior! ¡Explorador Rocky! ¿Qué estás haciendo aquí? Rescaté a esta horca Y justo ahora voy al mar a liberarla Tal vez los exploradores quieran acompañarme Nos encantaría, explorador Rocky Sorprendamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Tomemos una foto de la horca Y se la enviamos Hola, Katie ¿Qué encontraste? Hola, Leo Parece que las horcas También se llaman ballenas asesinas Aunque están más emparentadas Con los delfines Que con las ballenas La gente también les llama lobos del mar Porque las horcas cacen en grupo Igual que los lobos Las horcas se encuentran en todos los océanos del mundo Las horcas de distintos lugares comen cosas diferentes Algunas comen peces Otras prefieren calamares Y otras comen focas o tiburones La horca que el explorador Rocky rescató es de Nueva Zelanda Y las horcas de ahí casi siempre comen tiburones y mantarrayas Las horcas de Nueva Zelanda están en peligro Porque solo quedan menos de 200 ejemplares Tal vez es por eso que el explorador Rocky la llevará a su casa Estoy emocionado de acompañar al explorador Rocky y llevar a la horca Acompáñenos Sí, andando Te veo abajo Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Uno, dos, hora es De divertirse y aprender ¡Miren! Hay algo en la playa ¡Es una horca! ¡Oh, no! ¡Tenemos que actuar rápido o va a morir! Ya le informé a los rescatistas de ballenas Tienen el equipo para regresar a las ballenas y orcas encalladas de vuelta al mar ¿Entonces tenemos que esperarlos? Tomará mucho tiempo para que los rescatistas lleguen ¿Ustedes trajeron palas? ¡Claro que sí! ¡Bien! Cavaremos un agujero debajo de sus aletas para que pueda moverlas ¡Sí, explorador Rocky! Así de hondo, explorador Rocky ¡Sí! ¡Muy bien, Leo! Ahora tenemos que llenar los agujeros con agua de mar ¡Tomen! Usen estos baldes De acuerdo, explorador Rocky ¡Excelente, exploradores junior! Ahora tenemos que cubrir a la horca con mantas mojadas para mantenerla húmeda y fresca Nosotros mojaremos las mantas, explorador Rocky Ahora, pondremos agua sobre las mantas para mantenerlas mojadas Solo hay que tener cuidado de no meter agua en el respiradero de la horca Porque justo por ahí respira ¡Sí, explorador Rocky! Rocky, el equipo de rescate llegó ¡Bien! Ellos se encargarán de esta horca Continuemos nuestra tarea de encontrarle una casa a la otra horca ¡Lo logramos! ¡La horca ya tiene hogar! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! El explorador Rocky rescató a una horca en cautiverio Aprendimos que las horcas necesitan vivir libres en el mar Acompañamos al explorador Rocky y regresamos la horca al mar ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!